Hola chicos, ¿cómo están? Hoy me encuentro en la calle Wilfrido Maciú, en la Colonia Zacatenco. Hoy visitaremos el planetario Luis Enrique... ¡acompáñenme! El nombre de este planetario es en honor a Luis Enrique Erro, quien fue un reconocido astrónomo y escritor mexicano. También fue una importante figura en la creación del Instituto Politécnico Nacional y del Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzinla. El planetario fue inaugurado en 1967. Es un centro que enseña acerca de la ciencia y tecnología. De hecho, es el primer planetario de México abierto al público y uno de los más viejitos de América Latina. El planetario ofrece a los visitantes programas audiovisuales, exposiciones, conferencias, talleres y festivales que sirven de complemento para la mejor comprensión de diversos temas relacionados con astronomía. Hay tres edificios que podemos visitar. El domo estelar, que es del planetario. El edificio de constelaciones y talleres para realizar distintas actividades. En el edificio de constelaciones podremos encontrar la sala de ciencia, donde nos cuentan cómo es que hemos llegado al espacio y a la luna, así como representaciones de cápsulas, trajes y naves espaciales. En el segundo piso podemos encontrar la sala interactiva de astronomía, en donde podremos encontrar más naves espaciales, nos enseñen cómo son los otros planetarios, telescopios y hasta nos hablan de las constelaciones. Y por último, el espectáculo principal, el domo estelar, donde presentan varias funciones a lo largo del día con temas relacionados a la astronomía, y los reproducen en el domo para una mejor experiencia. Nosotros entramos a una función que hablaba acerca del sol y estuvo padrísima. Me gusta mucho porque nos ayuda a descubrir y conocer un poco más sobre el universo en el que vivimos. Bueno chicos, hasta acá el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme. A mí me super encantó. Estuvo super divertido. Hay muchas cosas que ver. Interesante. Y hasta la próxima. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!